Cuando se habla de las batallas de los dioses en la mitología griega, lo más normal es hablar de la guerra de Zeus contra Cronos por el control del mundo. Y esto tiene sentido. Tiene drama familiar, armas legendarias, monstruos terribles. Todos los elementos para una gran batalla épica. El único problema es que no sabemos nada de la batalla en sí. Suponemos que en algún momento alguien debió describir cómo fue la batalla de los dioses contra los titanes. Pero si ese libro existió, se ha perdido. Así que, aunque sabemos algo de lo que sucedió antes y después de la batalla, no tenemos ni idea de cómo fueron derrotados realmente los titanes. Puede que este vacío en la historia es lo que haya hecho a la titanomaquia tan popular. Porque básicamente te da carta blanca para imaginarte lo que te dé la gana. Pero hay otra batalla en la que lucharon los dioses de la que sí conservamos detalles. Y que incluso los griegos antiguos ya confundían con la titanomaquia. Esa es la batalla contra los gigantes. Pero antes de continuar, hay que resolver una pequeña cuestión. ¿Qué son los gigantes? Parece tonto, ya lo sé. Coge a una persona, hazla más grande, ¡tadá! Ya tienes un gigante, ¿verdad? Bueno, las cosas rara vez son tan sencillas cuando se habla de mitología. La palabra gigante se usa para definir a todo tipo de criaturas en varias mitologías. No podemos comparar a los gigantes de escarcha de la mitología nórdica con los gigantes medioángeles de la tradición judeo-cristiana. Pero para que este vídeo no dure seis horas, de momento solo vamos a fijarnos en lo que la mitología griega llaman gigantes. Aunque incluso aquí podrías hablar de subtipos. Los gigantes de esta historia en concreto fueron creados cuando Gea, la Tierra, fue fecundada con la sangre de Urano, después de que Cronos lo castrara. La mejor descripción escrita que tenemos de ellos es que tenían el pelo y la barba rizada, y las piernas con escamas de serpientes... o de dragón, depende de la traducción. Por suerte a los griegos les encantaba pintar esta batalla de dioses contra gigantes. Así que tenemos muchas imágenes de como se imaginaban que eran. En las primeras representaciones eran solo hombres normales que a veces llevaban lanzas. Más tarde se les empezó a representar con piernas de serpiente. Y parece que estas son las dos formas con las que se quedaron. Bien son solo personas normales, o bien tenían pies de serpiente. En la que es una de las representaciones más conocidas de la batalla, el altar de Zeus en Pérgamo, aparecen representados de las dos formas. A veces también se dice que los gigantes tenían cien brazos, pero al parecer esto es solo porque los poetas antiguos los estaban confundiendo con los hecatónquiros, cuando confundían la gigantomaquia con la titanomaquia. Algo en lo que puede que os hayáis fijado es que no he dicho que fueran altos. Se les suele representar con el mismo tamaño que los dioses, o a veces incluso más pequeños. Algunos de los textos los describen como grandes, pero no está claro si se refiere a su estatura o a qué eran poderosos. Oh, y puede que algunos también tuvieran aliento de fuego. Vale, ahora que ya tenemos una idea más clara de lo que eran los gigantes, podemos empezar con la historia. Gea no estaba demasiado contenta con que los olímpicos hubieran enterrado a los titanes, que eran sus hijos, en el tártaro. Así que llamó a sus otros hijos, los gigantes, y les pidió que destruyeran a los dioses. Hay otras versiones en las que la guerra empieza porque algunos de los gigantes robaron las vacas de Helios o porque violaron a Hera, pero la venganza de Gea es la más común. Los gigantes empezaron su batalla lanzando rocas y robles ardiendo contra el Olimpo, cosa que los dioses no se tomaron demasiado bien. Un pequeño paréntesis antes de seguir. Algo muy curioso de la batalla es que participa un montón de gente. Junto a los olímpicos luchan un montón de dioses menores que normalmente no intervienen en los mitos. Entre ellos están las moiras, que al parecer usaban bazas de oro como armas, Hecate, la diosa de la magia, Ampitre, la esposa de Poseidón, Oleto, la madre de Artemis y Apolo. Digo esto no solo porque sea curioso, sino porque hay esta interpretación de que los gigantes fueron creados como puestos para los doce olímpicos. Es una interpretación curiosa, pero le he echado un vistazo y no me acaba de convencer. No solo porque había más de doce gigantes y doce dioses, sino porque solo unos pocos dioses luchan contra el gigante que en teoría es su opuesto. Además, la mayoría de estas listas de parejas que he encontrado ni siquiera incluyen a todos los olímpicos. Vale, perdonad la tangente, volviendo a la historia. Los dioses sabían que los gigantes estaban intentando matarlos por todo el tema de árboles en llamas y piedras contra el Olimpo, pero había una antigua profecía que decía que los dioses solo vencerían a los gigantes con la ayuda de un mortal. Gea quería evitar esto y creó una hierba mágica que protegería a los gigantes de las heridas de los mortales, haciéndolos invencibles. Antes de que los gigantes pudieran hacerse con la hierba, Zeus prohibió salir al sol, la luna y la aurora, y en la completa oscuridad robó la planta. Y después envió a Atenea a buscar al mortal que combatiría junto a ellos. Este es el héroe más famoso de toda la mitología griega, Heracles, que en este punto de su historia aún es mortal. Pero también tenía un carcaj lleno de flechas venenosas, lo que le va a venir muy bien. Así, con todo lo necesario para vencer, todos los dioses y un mortal se enfrentaron a los gigantes. Bueno, casi todos los dioses. Hay dos en particular que no aparecen luchando en ninguna versión. Y si sabéis algo de mitología griega, estoy segura de que podéis adivinar de qué dos dioses estoy hablando. Estía y Hades, que al parecer siempre prefieren quedarse en casa en vez de participar en cualquier lío en el que han metido el resto de olímpicos. Para ser justos, Hades ayudó un poco. No hizo nada, pero al menos dejó su casco de la invisibilidad a Hermes antes de la batalla. Y supongo que Estía se quedó leyendo un libro junto a su hoguera mientras el resto mataban gigantes. Heracles fue el primero en enfrentarse a un gigante llamado Alcioreo. Consiguió darle con una de sus flechas, pero en el momento en el que el gigante tocó el suelo se recuperó. Heracles estaba bastante sorprendido por esto, pero Atenea le dijo que Alcioneo era inmortal mientras estuviese tocando la tierra en la que había nacido. Heracles fingió que huía y el gigante lo persiguió. En el momento en el que salieron de Palene, la tierra de los gigantes, Alcioreo cayó muerto porque aún tenía la flecha de Heracles lavada. El líder de los gigantes era Porfirio e intentó atacar a Heracles y Hera. Zeus vio esto y su plan para salvar a su esposa y su hijo fue hacer que el gigante se enamorara locamente de Hera. Mientras intentaba arrancarle el vestido a Hera, Zeus le lanzó un rayo y Heracles lo remató con una de sus flechas. ¿Por qué este no fue el plan A de Zeus? No tengo ni idea. Pero vamos a echar un vistazo a qué estaban haciendo el resto de dioses. Dionisio luchaba con su Tirso, que es una especie de bastón cubierto con hojas de vid o de hiedra y suele estar coronado por una piña de pino. También se trajo a los sátiros para ayudar y consiguió matar al gigante Uriteo. Apolo consiguió clavarle una flecha en el ojo izquierdo a Fialtes y Heracles le clavó otra flecha en el derecho, acabando con el gigante. Hecate usó su antorcha para quemar a otro gigante y las moiras usaron sus mazas de oro para matar a dos más. Entre todo este caos el gigante Otto vio a la diosa Artemisa y la encontró tan guapa que al parecer se olvidó de que estaban en medio de una batalla y fue a confesarle su amor, a lo que Artemisa respondió clavándole una flecha y matándolo. Efesto por su parte estaba luchando lanzando proyectiles de hierro incandescente contra los gigantes. Viendo que los dioses llevaban las de ganar, el gigante encélado intentó huir, pero Atenea lo vio y lo detuvo sepultándolo bajo la isla de Sicilia. Después mató a otro gigante llamado Palene, lo desoyó y se hizo una armadura con su piel. Poseidón decidió seguir el ejemplo de Atenea y cuando otro gigante intentó escapar, arrancó un trozo de una isla y se lo arrojó, dejándolo sepultado. Hermes, que seguía llevando el casco de la invisibilidad de Hades, mató a Hipólito y Artemisa logró matar a otro gigante con sus flechas. El resto de los gigantes fueron aniquilados por los rayos de Zeus y las flechas de Heracles, dando la victoria definitiva a los dioses. No he conseguido encontrar la fuente original que lo menciona, pero al parecer Zeus dejó que Atenea también usara el rayo en esta batalla. Lo digo porque es el único momento que yo conozco en el que alguien que no se hace Zeus usa sus rayos, aunque no me extraña que esa otra persona que los use sea su hija preferida. Gracias a las pinturas y esculturas sabemos que había muchos más dioses luchando, pero los libros que describían esas batallas se han perdido. Así que al igual que sucede con la batalla de los titanes, solo podéis imaginaros que estarían haciendo Zeus como Afrodita y Ares. Sí que sabemos un poco de lo que pasó después de la batalla. Ovidio escribió que Egea no quería que la estirpe de los gigantes se extinguiera, así que con la sangre que había derramada en el campo de batalla, creó nuevas criaturas, esta vez hombres. Estos hombres al parecer eran salvajes y sanguinarios y detestaban a los dioses. He intentado encontrar si se correspondían con algún pueblo al que los romanos tuvieran la manía, pero no he podido encontrar nada. Estos hijos de la sangre de los gigantes tampoco luchan nunca contra los dioses, así que supongo que no los odiaban tanto como para intentar derrocarlos. Pero Egea no se dio por vencida tan fácilmente. Y que los dioses aniquilaron a los gigantes solo hizo que intentase deshacerse de ellos con más empeño. La próxima vez crearía un monstruo terrible, que podría destruir hasta el propio Zeus. Pero esa es otra historia. Gracias por quedaros hasta el final, espero que os haya gustado y supongo que nos veremos en el próximo. Hey, esto es solo un pequeño recordatorio para deciros que si os ha gustado el vídeo siempre podéis suscribiros. Además, podéis dejarme un like y decirme en los comentarios qué creíais que estaban haciendo el resto de dioses durante la batalla contra los gigantes. Eso es todo, nos vemos.